hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a hacer una serie de pruebas de 120.04 y 120.10 para situar el nominal cual de los dos sistemas es el más rápido la prueba consiste en los siguientes tipos de maquinas virtuales no más con la misma configuración, la misma capacidad, la misma cantidad de memoria y el mismo número de procesadores funcionando la única diferencia es que en una de las maquinas virtuales te acabo de instalar un 120.04 y en la otra acaba de instalar un 120.10 como pueden comprobar en pantalla las dos maquinas virtuales con la misma memoria 4.945 utilizar un procesador más fácil y ese procesador está al 100% la primera prueba que voy a hacer es determinar cuánto tiempo se demora en la webcash que activamos 1,2,3 ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Trate que Windows gana al comparar los tiempos totales que demoraron a todos los sistemas prácticos en hacer todas las tareas. Podemos ver que estimamos el éxito de Ubuntu en cada una de las tareas. Ubuntu es más rápido en una mayoría de ellas. Ubuntu es más eficiente en la mayoría de actividades. De las ocho tibiales, en seis de ellas Ubuntu fue el ganador y en dos, solamente dos, Ubuntu fue el ganador. En mi opinión, Ubuntu es el mejor sistema operativo para cada dos de las dos periodos de tiempo. Me he encontrado una manera que descubre cada uno de los que me parece mejor. Espero que puedan sacar sus propias conclusiones. Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse en serio. Este canal se llama Experimentos de Refragment de 2003. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.